El rezago a la provincia de Limón ya lleva muchos años. En la reunión que sostuvimos hoy con el ministro de Seguridad, con don Walter Deloy Jota, con la ministra de Educación y con el ministro de Turismo, fui enfático en que la provincia de Limón ha sido abandonada. La idea vallecentralista, en donde las inversiones del Estado siempre se han hecho en el gran área metropolitana, ha dejado Limón atrás. Prueba de ello es que el día de hoy no tenemos una ruta 32 concluida, tenemos centros educativos sin construir, las empresas allá no se pueden instalar por un tema de agua, de conectividad, de servicios públicos. Indiscutiblemente esto repercute en la calidad de vida de los limonenses. Estamos claros que temas como el agua, la reactivación económica, el tema del empleo, el tema de tenencia de tierras, son temas que vamos a ver en Comisión Caribe en conjunto los cinco diputados de Limón. Temas como estos tan sensibles son temas que se deben de tratar con una coordinación interinstitucional. Sabemos que no solamente es fuerza pública. O sea, fuerza pública llega cuando ocurre el acto, pero la prevención de todos estos actos ocurre en las escuelas. Las escuelas, el sistema educativo de este país tiene que modernizarse. Y por supuesto que el tema del empleo también va a ayudar a tener una provincia mucho más segura, porque el joven tiene dos opciones, una, o delinquir o trabajar. Entonces preferimos que el joven trabaje. Es por eso que desde Comisión Caribe y los diputados de Nueva República estamos comprometidos con la generación de empleo en la zona de Limón. Sí, como lo mencionaba en la reunión de la mañana, yo siento que este tema podemos abarcarlo en dos partes. Una, unas acciones a corto plazo y otras a largo plazo. ¿Cuáles son a corto plazo? Bueno, fuerza pública se queja de que no tiene instrumentos, de que no tiene patrullas, de que las instalaciones están deterioradas. Actualmente existe el impuesto del banano, yo lo mencionaba en la reunión. Por cada caja de bananos portada sale un porcentaje para seguridad pública, para las municipalidades y para el Ministerio de Salud. Bueno, en conversaciones con don Randall Vega, en noviembre pasado, él nos comentaba que por un tema de interpretación de Hacienda, Hacienda no dejaba que esa parte del recurso que le llega a ellos pueda ser invertido en delegaciones, pueda ser invertido en uniformes, pueda ser invertido en patrullas. Situación que anteriormente a esta crisis, pues sí se podía hacer. Entonces básicamente el mensaje mío fue, bueno, reunámonos con Hacienda, veamos a ver qué se puede hacer esto en el corto plazo. Igualmente mencionaba que cambiar la imagen de Limón es un trabajo que debemos de hacer con las instituciones del Estado y por supuesto que la prensa debe colaborar en esto. Limón no puede seguirse viendo como una provincia de violencia, Limón es mucho más que eso. Y por supuesto que también el tema de infraestructura educativa. Actualmente tenemos centros educativos que ya tienen plata depositada en sus cuentas, en la caja única del Estado y hay otros centros educativos que apenas comienzan el proceso de. Entonces es importante que estos centros educativos que ya tienen esos dineros, que inmediatamente el día le he visto bueno para que ejecute y si falta algún requisito u otro que también reciban el acompañamiento.